Hola a todos Ahora tenemos la séptima entrega de los carros de Batman Esta es la película de Kim Burrito de 1989 Batman la película y la película. Dejar al cantar. vez dejar esta película D Produciendo vamos a abrirlo para que se pueda apreciar bien tiene un diseño mate para que se pueda apreciar mejor es un diseño mate esta figura ya viene por si 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 esta figura ya viene por si